Gracias, Carlos Lento. Necesitamos un bello floreo para el marquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocones! Me parece el doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. En las diferentes plataformas virtuales, en donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba senado govco, siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días y bienvenidos al programa institucional de la Cámara Alta del Congreso. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchalhut. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio Eljas Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín. Estos son nuestros titulares. ¿Cuáles han sido las medidas tomadas en el Congreso para garantizar la vida de sus trabajadores? En minutos les contamos. Por un monto de 17.3 billones de pesos, fue presentado ante comisiones económicas presupuesto bianual del Sistema General de Regalías 2021-2022. Regular los efectos negativos de la hoja de coca y su consumo será el desafío que se adelantará desde la comisión primera. La mujer es un pilar fundamental para el fortalecimiento de los procesos en la economía del país. ¿Quién lo dice? En minutos se lo contamos. Comisión de Ordenamiento Territorial apuesta por la preservación en la biodiversidad en el país y el fomento de su estudio para fines científicos. Con la presencia virtual de más de 100 entidades del sector de la salud, se realizó audiencia pública el proyecto de ley que busca reformarlo. Bienvenidos a Voces del Senado. Desde los inicios de la pandemia, el Senado de la República ha sido claro en priorizar la vida de sus trabajadores y en buscar alternativas para el cumplimiento de las obligaciones. En este sentido, la directora administrativa, Astrid Salamanca, quien fue reelegida en este cargo para el periodo 2020-2022 en plenaria mixta del Senado, explicó además cuáles fueron las medidas que en materia de bioseguridad tomó la corporación para el retorno a la semipresencialidad. En materia de gestión ambiental, implementamos equipos de bajo consumo de agua en los baños del costado oriental del Capitolio a cargo del Senado, dotados con sensores que nos permiten su uso sin contacto físico muy importante en estos momentos de pandemia. Se ejecutó el plan piloto para medición y captación de energía solar y fotovoltaica mediante la instalación de diferentes paneles. Colaboramos en todo el tema de la semipresencialidad mediante una plataforma que fue escogida y que ha permitido que el área legislativa pueda seguir laborando sin mayores traumatismos. Y a partir de la realización de las sesiones mixtas, hicimos las adecuaciones físicas y tecnológicas para lograr el trabajo de los honorables senadores de esta manera. Igualmente, la directora administrativa, Astrid Salamanca, señaló los desafíos que tendrá el Senado para el futuro con la implementación del teletrabajo. Como es la modernización del recinto de plenarias del Senado en materia de audio, video, iluminación y ventilación. Modernización y puesta en marcha de los ascensores del costado norte, del edificio nuevo del Congreso y del Capitolio Nacional que cuentan con más de 40 años. Modernización en los equipos de cómputo y periféricos, optimización y ampliación de la capacidad del Internet en la entidad y perfeccionamiento de la conectividad inalámbrica en el edificio nuevo. En materia de gestión humana y ambiental, continuaremos trabajando bajo el esquema de teletrabajo que permite que nuestros funcionarios públicos tengan una mayor seguridad en materia de salud. Implementaremos y migraremos al sistema energético convencional. En materia de seguridad, vamos a mejorar todo el tema que tiene que ver con la integración de los diferentes sistemas, el sistema de detección y extinción de incendios y el sistema de medición de temperaturas. Voces del Senado Las comisiones económicas conjuntas del Congreso iniciaron el debate de estudio y aprobación del primer presupuesto bienual del Sistema General de Regalías que se presenta luego de la modificación que le hiciera el Acto Legislativo 0526 de 2019. Ampliación de este informe con el periodista Rodrigo Meléndez. Del monto de 17,3 billones de pesos de presupuesto para los años 2021 y 2022 del Sistema General de Regalías que comenzaron a estudiar las comisiones económicas del Congreso, se destaca que 1,8 billones corresponden a dineros no ejecutados. El viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, lo explica. Pero tenemos unos rendimientos financieros de los recursos que no se han venido ejecutando, que nos da 1,8 billones de pesos y que esperamos, y es un mensaje que queremos dejarles como gobierno nacional, que no se generen nuevos rendimientos, porque la generación de rendimientos es que tenemos la caja atrapada y no hemos hecho las obras. La idea es que el próximo año sea el año de la ejecución. Esta situación no se puede volver a presentar, anotó el senador conservador Sami Merek. Ahora, lo que hicimos en el proyecto de regalías fue tratar de asegurarnos mucho más de que eso no se repita, dándole la posibilidad a los alcaldes, dándole la posibilidad a los gobernadores que puedan ejecutar los recursos un poco más rápidamente en esas necesidades que tienen las diferentes regiones del país. Otra de las novedades del presupuesto general de regalías que anunció el viceministro de Hacienda es la desaparición de los OCAD, órgano colegiado de administración y decisión, lo cual permite que los recursos lleguen directamente a las regiones. Como lo decíamos, eliminamos los OCAD para que haya mayor autonomía y mayor descentralización de los recursos. El congresista Richard Aguilar, de Cambio Radical, celebró la desaparición de los OCAD. Yo creo que la paquidermia de este tema se va a superar porque los denominados OCAD prácticamente evitaban la correcta y rápida ejecución de los recursos. Creo que esto fue un gran logro para el país. Los recursos ya no van a dejarse de ejecutar. El senador del Centro Democrático, Fernando Araujo, destacó las bondades del presupuesto bianual de regalías. 17 billones de pesos que van a servir para financiar acueductos, alcantarillados, vías terciarias, plazas de mercado y muchos otros proyectos de infraestructura en muchas regiones del país. Y el senador del Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias, señaló que este es un presupuesto rígido que no tendrá inconvenientes para ser aprobado. Y de ser así creo que lo aprobamos rápidamente, pero lo que no podemos aceptar, creo yo, es que por omisión o por afirmación se digan asuntos que distan mucho de la realidad. Inclusive con el propósito, creo yo, a veces protervo de escamotearle información a la ciudadanía. La discusión del articulado del proyecto continuará en las comisiones económicas y se vaticina una rápida aprobación. Voces del Senado Los integrantes de la Comisión Primera, previo a la ponencia del proyecto de ley que busca regular el mercado de la hoja de coca, realizaron una audiencia pública para conocer los diferentes puntos de vista que permiten fortalecer esta iniciativa que daría un golpe a la cultura del narcotráfico persistente en el país. Entre los asistentes, Julián Quintero, director de la Corporación Acción Técnica Social, manifestó que en el último mes se estima que 155 mil personas han consumido y que este número ha venido aumentando. En Colombia, con datos recientes del DANE y del Ministerio de Justicia, se calcula que el último año la consumieron 285 mil personas. Se calcula que el último mes la consumieron 155 mil personas. Y si vamos a ver el consumo problemático, serían como 26 mil 350 personas, más o menos la mitad del Estadio El Campín. Y para comparar, en Bogotá se calcula que el consumo problemático de alcohol es de 550 mil personas aproximadamente. Como pueden ver, es un número muy bajo del consumo problemático. Por su parte, uno de los autores del proyecto, el senador del partido Alianza Verde, Iván Marulanda, manifestó que el gobierno al comprar la cosecha y tomar las riendas del mercado de la coca, garantiza incluso la protección de la planta donde se extrae. Esa hoja de coca se compraría a precios de mercado. El costo aproximado, señor presidente, de esa cosecha a precios de hoy sería aproximadamente de 2.6 billones de pesos colombianos. Para hacer un paralelo con lo que nos cuesta a los colombianos, los programas de erradicación, que no es erradicación porque la verdad es que ahí está la hoja de coca cada vez en mayor cantidad y más consolidada en el campo colombiano, los programas de erradicación nos cuestan aproximadamente 4 billones de pesos al año. Es decir, comprar la cosecha, 2 billones 600, los programas de erradicación nos están costando 4 billones, o sea, sería mucho más económico para el fisco colombiano comprar la cosecha que seguir erradicando. La investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonía, Estefanía Ciro, por su parte expresó. Cuando hablamos del mercado legal de esto, tenemos que tener en cuenta que esas son las condiciones en las que se desenvuelve este mercado. En este mundo el dominio agroproducto está en el capital financiero. Entonces requerimos desde la ley proteger la tierra, las semillas y el abono, porque ahí es donde van a apuntarle las grandes compañías multinacionales y es lo que ha ocurrido hasta ahora con la marihuana. Si esto no se hace fácilmente, el juego genético, por ejemplo, de los laboratorios con la planta de coca va a significar el robo de la planta sagrada y campesinos. Otro de los invitados fue el etnobotánico Wade Davis, quien afirmó que el país debe tomar las riendas y enfrentar una problemática que por años ha ensombrecido al territorio. Asimismo, Andrew Weil, experto en medicina botánica, destacó el impacto que para la medicina tendría el uso científico de la planta de coca. Tiene un gran potencial para productos integrales de hoja de coca en la medicina de hoy, por ejemplo, como tratamientos por varias enfermedades gastrointestinales, como enfermedad por reflujo gastroesofagio, para cenitosis. Además, tiene acciones muy interesantes sobre la normalización del metabolismo, de carbohidratos y puede ser un tratamiento distinto para diabetes y hipoglifemia. De igual forma, el senador del Partido Colombia Humana, Gustavo Petro, resaltó que los procesos agroindustriales e incluir al campesinado tienen que ir de la mano. Para competir con la pasta de coca, pues tendría que haber, y esto en el caso de la sustitución de cultivos, procesos agroindustriales similares, es decir, donde el campesinado fuese copropietario de los procesos de industrialización de los cultivos sustitutos. Tema que no existe en Colombia hoy, por lo cual ha fracasado los planes de sustitución. Yo pienso que esta perspectiva hay que ahondarla, porque tendríamos que pensar si el país se convierte realmente en un exportador de cocaína por vocación desde hace décadas, o si es posible una salida importante del país del mercado de la cocaína a un ilegalizado hoy y su sustitución por algún tipo de otros productos que tendrían que ser, por lo que acabo de decir, agroindustriales. Voces del Senado La mujer es un pilar fundamental para el fortalecimiento de los procesos en la economía del país. Es por eso que la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer realizó una audiencia pública donde trató temas como el panorama de la mujer en la pandemia, la mujer rural, empleo y formalización laboral, emprendimiento y el fortalecimiento empresarial. Sobre este tema, Gloria Moncayo con más información. Al comienzo de la audiencia, la congresista conservadora Nora García aseguró a las mujeres de Colombia que las senadoras de esta colectividad están dispuestas a seguir luchando porque se continúe generando incentivos y medidas adecuadas para que la brecha laboral no se siga ampliando. Somos conscientes de que explotar el potencial de las mujeres tiene un efecto multiplicador en el crecimiento del país. La reactivación económica debe mirarse con enfoque de género, deben conciliarse las condiciones actuales sanitarias con las condiciones laborales y las oportunidades para empoderar económicamente a las mujeres. Ya no queremos seguir hablando más y diciendo más. Queremos que nuestras mujeres vean realmente los hechos convertidos en realidad. El director del DANE, Daniel Oviedo, indicó que es necesario que haya unas políticas educativas con enfoque de género que atiendan a las mujeres con déficit de formación para que puedan vincularse al mercado laboral. Esos micronegocios en los cuales la mujer es una propietaria están aún más expuestos porque solo el 5.7% de ellos contribuye a salud y pensión. El 20% de los micronegocios en donde tenemos propietarios mujeres corresponde a micronegocios para ayudar al ingreso familiar, es decir, estar más lejos de la formalidad. Por su parte, Elizabeth Gamboa, de la Asociación de Mujeres Rurales Unidas y Emprendedoras del Guaviare, resaltó que se necesita una política pública para erradicar todo tipo de violencia y garantizar la estabilidad emocional y de ingreso para las mujeres. El Banco Agrario realmente no brinda las garantías para que las mujeres puedan acceder a un crédito que sí le puede garantizar a la mujer, tener una rentabilidad económica. Nosotras estamos prestas, queremos seguir trabajando y por supuesto solicitamos a que hagamos equipo para trabajar por todas nuestras mujeres porque al fin de cuentas Guaviare es mujer, Colombia es mujer. Para la senadora Aida Bella de la Unión Patriótica es importante apoyar a las mujeres y sobre todo las del sector rural para que no sea tan complicado acceder a un crédito y poder así sostenerse. Lo que estamos proponiendo es que haya realmente una banca comunitaria, una banca mutual, pero donde la gente pueda ir a que le presten un plante de un millón quinientos mil pesos, pues en el presupuesto nacional quedó una suma, no la mejor, pero quedó una suma para las mujeres que en este momento están necesitando. Igualmente, la senadora liberal Laura Fortich enfatizó que las mujeres han sido muy golpeadas en el sector laboral en esta época de pandemia. Las mujeres jóvenes desocupadas en edad de 14 a 28 años corresponden al 41.9% de las desocupadas, mientras que los hombres jóvenes representan el 39.7%. Tenemos mayores riesgos de desempleo y también pues tenemos el inconveniente de los menores salarios. Claramente, esta pandemia ha ampliado la brecha laboral entre hombres y mujeres. Cerrando la audiencia, la citante Irma Luz Herrera, representante a la Cámara, invitó a las congresistas a analizar de qué manera se puede apoyar en la época del post-COVID a las empresas que están por cerrar y, además, continuar divulgando la información de los programas del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal para que más mujeres puedan acceder a la oferta de empleo. Voces del Senado La prioridad para todos los colombianos debería ser la protección del medio ambiente como agradecimiento por ser el segundo país en el mundo con más biodiversidad. Esta fue una de las conclusiones del debate de la Comisión de Ordenamiento Territorial. ¿Qué otras conclusiones se sacaron? Los detalles los tiene la periodista Margarita Arias. En este debate se analizó el uso de la biodiversidad en Colombia. La senadora citante María del Rosario Guerra, del Partido Centro Democrático, abrió el debate explicando el convenio sobre biodiversidad biológica y acotando que con urgencia se debe revisar el marco normativo de biodiversidad. Un año o más para la recolección de especies en nuestro país es una normatividad engorrosa, puntualizó. En este caso, el investigador deberá suscribir el contrato de acceso a recursos genéticos. Miremos ahora cuáles son las actividades que configuran el acceso a recursos genéticos y sus derivados. La bioprospección con fines industriales, con aprovechamiento comercial y para solicitud de patentes para proteger el material en sí mismo que se descubre y el conocimiento. Por su parte, el profesor de la Universidad de Antioquia, Jean Paul Charris, se mostró decepcionado ante las garantías que el Estado brinda a los investigadores de la biodiversidad y dijo, no quiero saber más nada de biodiversidad colombiana. El ministerio tiene términos muy pobres, no tiene sentido, se pierden buenas oportunidades para representar a la Universidad de Antioquia. El ministerio no es amplio, concluyó. El marco actual legal solo está basado en el punto uno. Si bien el ministerio insiste sistemáticamente en que sí está cumpliendo los demás objetivos, no los está cumpliendo, solamente está cumpliendo con el objetivo uno de manera exagerada sobre la comunidad científica. No persigue al que hace pala ilegal, no persigue al que hace tráfico de especies ilegales, no persigue al que deforesta y al que destruye la biodiversidad, pero sí flexiona todo su músculo jurídico contra la comunidad científica. Los ministerios Ambiente y Ciencia y Tecnología también se hicieron presentes en el debate. La viceministra de Ambiente, María Claudia Ospina, habla del marco del decreto 1076 de 2015, referente al reglamento del sector ambiente y desarrollo sostenible. Es necesario, principalmente con miras, a que en este momento estamos construyendo en el convenio de diversidad biológica el llamado marco global post-2020 que establece las líneas y establece las metas, las apuestas, los indicadores de todos los que hacemos parte del convenio de diversidad biológica. La ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Torres, dijo que dentro de los puntos importantes para esta cartera están el fortalecimiento de institutos y centros de investigación para tener un nuevo modelo de prototipo y conocimiento. Este es el punto a donde queremos llegar, esta es la proyección del ministerio, por un lado el fortalecimiento de las capacidades regionales, con unos indicadores muy específicos, la apropiación social y el reconocimiento de saberes, y aquí hay un indicador muy importante que es la reestructuración integral de la oferta del ministerio para que el 100% cuente con un enfoque diferencial y territorial. Voces del Senado Para finalizar les contamos que con el fin de fortalecer, nutrir y mejorar el proyecto de Ley 010 de 2020 Senado y 425 de 2020 Cámara, radicado con mensaje de urgencia en la Comisión Séptima del Senado, esta colectividad escuchó en audiencia pública a más de 100 actores del sistema de la salud. Al respecto, Gloria Moncayo con más detalles. Según el Observatorio de Calidad de la Salud, el 96% de los colombianos que se enferman consultan a través del Sistema de Seguridad Social Integral de la Ley 100 de 1993. El 66% opina que es fácil acceder a los servicios de salud y se redujo en un 48% el precio de los medicamentos, aseguró Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y de la Protección Social, entidad que avala la reforma. Nosotros consideramos que en este momento es necesario materializar la ley estatutaria, superando especialmente los problemas que impiden la atención integral en salud con oportunidad, eficacia y calidad. Segundo, pero muy importante, tenemos un sistema enfocado fundamentalmente a la enfermedad con muy baja capacidad de trabajar en lo preventivo. Tenemos brechas regionales importantes en la oferta de servicios relacionados con las diferencias que hay a nivel territorial en Colombia y hay desconfianza y falta de transparencia entre los agentes. Estas consideraciones nos llevan a un propósito y es que probablemente sea la primera reforma o la primera iniciativa de ajuste de la ley 100 que busca fundamentalmente centrar la atención en el ciudad. De la misma manera, Fabio Aristizábal, superintendente de salud, afirmó que hoy el país tiene uno de los servicios de salud más avanzados del mundo con un amplio plan de beneficios, cerrando la brecha de inequidad en el sector rural y urbano. Y la pandemia nos permitió ver las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema, también los ajustes que él requiere y tratar de corregir estos evidentes malas prácticas que hemos detectado nosotros en la superintendencia, cerca de 70, que no han permitido el acceso con oportunidad, con calidad y especialmente con transparencia. Carmen Eugenia Dávila, de la Defensoría Delegada del Derecho a la Salud y la Protección Social de la Defensoría del Pueblo, aseveró que la pandemia dejó ver la necesidad de fortalecer aspectos del sector, tanto en acciones colectivas como individuales. Asimismo, se hace evidente la necesidad de realizar la capacidad de la oferta de servicios de salud. Debería llamar al gobierno y a la sociedad es a reflexionar sobre por qué razón las leyes que ya estaban aprobadas no han tenido y particularmente en el tema de salud un desarrollo importante en la reglamentación e implementación. Asimismo, el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Familiar, Otto Hamann Echeverry, comentó que con el COVID-19 en Colombia se sintió la ausencia de infraestructura, de recurso humano y de un modelo de organización y atención integral en salud. En relación a la propuesta tenemos dos elementos fundamentales. Atención primaria, los servicios de salud deben ser integrales, deben ser resolutivos. Se persiste en la idea que la salud es lo que se puede cobrar, lo que las personas requieren y no lo que las personas requieren para el mantenimiento y recuperación de la salud. El proyecto de ley dice explícitamente que se pagará a las instituciones de primer nivel o de nivel primario por las actividades que demuestren, es decir, por lo que vendan. Estimular una formación acortando tiempos, sacrificando criterios de calidad para ejercer un sistema y un modelo que no nos considera, que no se ha reglamentado. Es una propuesta que lleva al menoscabo de la atención y a la precarización de los médicos familiares en Colombia. En su intervención, el senador de Cambio Radical y coordinador ponente del proyecto de ley 010-2020, Fabián Castillo, concluyó que este tema es posiblemente el más importante en el país en los últimos años. Por eso, la necesidad de ponerlo en la mesa para la discusión pública, ya que todos los colombianos lo estaban esperando. Con todas las inquietudes que genera una reforma a la salud, que cada una de sus inquietudes serán tomadas en cuenta. Este es un proyecto de ley que está en plena construcción y lo que queremos al final del camino es encontrar un sistema de salud más justo, más equitativo, que preste un servicio con mayor calidad pensando en nuestros pacientes. Más de 100 entidades del sector de la salud que asistieron a esta audiencia pública que realizó la Comisión Séptima del Senado en sesión no presencial, expresaron que esperan que con esta reforma no se pretenda privatizar la salud y, por el contrario, se beneficie a los colombianos más vulnerables. Por eso, pidieron al Congreso se les escucha a los ciudadanos sus propuestas. Voces del Senado le preguntó a los colombianos de distintas regiones cuál sería la propuesta que le haría al Congreso de la República para ayudar a fortalecer, nutrir y mejorar esta iniciativa por medio de la cual se dictan disposiciones orientadas a garantizar el derecho fundamental a la salud dentro del Sistema General de la Seguridad Social y de conformidad con la Ley 1751 de 2015 y la sostenibilidad del Sistema de Salud. Esto fue lo que respondieron. Yo soy Jefferson Ibáñez, actualmente resido en la Ciudad de Bogotá, soy enfermero. Hay puntos que me parecen bastante positivos, como el hecho de querer dignificar y apoyar el trabajo del personal de salud, aportar una portabilidad al Sistema de Salud, que por experiencia digo que sería muy útil. Mi nombre es Fernando Ortega, tengo 40 años de edad, soy abogado de profesión y me encuentro en el municipio de Puerto Asís, Putumacho. Me pude percatar en este proyecto de ley es prácticamente cambiar la denominación de EPS a AS o que en su esencia vienen siendo o siguen siendo las entidades que siguen administrando el Sistema de Salud en Colombia. Si queremos una verdadera modificación en el Sistema General de Salud deben verse otro tipo de enfoques en cuanto se respeten los recursos que son girados a estas entidades. Mi nombre es Sandra Rocío Gelput Figueroa, tengo 37 años, vivo en la ciudad de Pasto, Nariño, trabajo en oficios varios, consideraría que es importante la atención a nosotros los usuarios cuando vamos a sacar citas y nos las dan muy lejos, incluso hay veces que no hay doctores o uno va a sacar una cita de ginecología y dicen que no tienen en el momento ginecólogos. Mi nombre es Toralina Segura, soy del municipio Olaya Herrera, departamento de Nariño, Costa Pacífica. Yo actualmente trabajo con programas de Cero a Siempre, esas reformas que a veces se hacen, ojalá sean para el bien del pueblo colombiano y no sean para seguir atropellando nuestros derechos. Mire, por ejemplo, en este momento de pandemia, no estamos bien dotados para atender una emergencia, si también somos nariñenses, también somos colombianos, lo otro es que las condiciones no están dadas, hay una negligencia estatal. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado God Co y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo, nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado arroba senado punto gov punto co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la oficina de información y prensa Mónica Bengueche Hernández, la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, Margarita Arias, Rodrigo Meléndez y quien les habla Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia